Yo te voy a ponerte así, que soy muy claro Llevo mi mesa, mami, ya te vas Por ese cuerpo estoy acierta, te vas a mí A mí Y cuando lo pedí Te di, te di, te di Fue el amor en el reato Eso fue el reato Y ya te estamos Aquí, aquí, aquí Aquí, yo sé que no salgo en el reato Y cuando yo te vi Te di, te di, te di Fue el reato Eso fue el reato Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby No sé que no salgo en el reato Que me ponerte así